de un equipo tecnológico de un millón de dólares que va a ayudar en la reparación de las carreteras del país. Imagine un gobierno y un secretario que hacen ese anuncio ante las cámaras de televisión. Ahora sepa que ese equipo costoso y que se anunció lleva un tiempo desaparecido y fuera de servicio. Además, las piscinas públicas en Puerto Rico son un foco de enfermedades para quienes las usan. No creerás a lo que te expones. También, Normando Valentín presenta a un hombre que trata las enfermedades con aceites esenciales. No se mueva de su televisor porque ahora comienza... En el pasado mes, circulando en nuestras carreteras, perdí una de mis gomas cayendo en un hoyo que no estaba ahí el día anterior. Días más tarde, esto mismo ocurrió en otra carretera con uno de nuestros productores. Al igual usted, día a día tiene que esquivar los boquetes que aparecen en su camino, tratando de evitar la pérdida de una goma o incluso impactar otro vehículo. Nuestras carreteras están tan malas que según datos dados por la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal que está en la isla, Puerto Rico está en la posición 51 en el índice de aspereza de carretera. Así que no debería sorprendernos que en el pasado mes de marzo se anunciara con bombos y platillos una nueva unidad móvil para la detección de imperfecciones en las carreteras al costo de un millón de dólares. La Path Runner. Hoy, cuatro meses más tarde, nos preguntamos... ¿Y el millón dónde está? Se trata de una guagua tipo van equipada con la tecnología más moderna para hacer un inventario de defectos de pavimento. Eso quiere decir hoyos, cráteres, grietas, desnivel, por ejemplo, pero hay más. Es una tecnología disponible en Estados Unidos. ¿Y es que? Si me puedes describir... Inclusive, él detecta las grietas en tercera dimensión, en 3D. Y entonces tú puedes ver la profundidad de la grieta en el pavimento, que a ti tú puedes determinar si necesitas un tipo de tratamiento sencillo o uno más complejo. Bueno, un millón de dólares de fondos federales para encontrar los hoyos en las carreteras. Y usted dirá, pero Normando, si los hoyos se encuentran a simple vista, ¿para qué rayos se necesita? Bueno, pues esto tiene dos verdades. Una, es que el gobierno federal pone a disposición del gobierno local esta compra con ese presupuesto y uno la acepta o no. No es que se sacó de un presupuesto estatal. Y dos, la función de este equipo es poder ver y detectar en la carretera qué tan afectado está el material bajo el asfalto para saber cuánto cuesta la reparación y, sobre todo, qué se necesita. La pregunta que nos hacemos en Ahí está la verdad, ¿y dónde está esta guagua hoy? Nuestro equipo de producción se comunicó con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y solicitó por varias semanas tener acceso a esta guagua y poder entrevistar al personal adiestrado que lo opera. Pero nuestra petición nunca pudo ser atendida. Ante nuestra insistencia, nos notificaron que esta unidad estaba en mantenimiento. Una guagua de al menos cuatro meses de uso. Preguntamos, ¿cuándo saldría? ¿Y sabe qué? No recibimos respuesta. Días más tarde, al continuar insistiendo, nos comunicaron que la unidad estaba en reparación. ¿Será posible que la unidad que costó un millón de dólares o cerca a ello se haya averiado en tan solo tres meses? Mientras tanto, más ciudadanos siguen siendo afectados por el grave estado de las carreteras. Una de estas lo fue nuestra compañera Ivonne Orsini, que comparte con nosotros su relato. Yo les había causado más estragos quizás en mi vehículo. Ha sido uno que agarré del trayecto de Guayama a San Juan en el Expreso. Fue una noche, era las ocho de la noche, estaba lloviendo muchísimo. Y el tema de este boquete que me tocó en ese momento es que yo estaba con mi carro, mi carro personal, lo estaban arreglando precisamente porque había cogido un boquete y se me había roto la goma y había hecho daño ya en el carro que no podía continuar con él, no era tan solo de cambiar la goma y vamos a seguir. Me dieron un carro rentado durante unos cinco días y en el tercer día con este carro rentado, entonces que cojo este boquete que les menciono del trayecto del Expreso de Guayama a San Juan y el chiste es que tuve que cambiar la goma que se me rompió y llego al taller diciendo mira, esto no es un chiste, la realidad es que yo sé que me están arreglando mi carro pero le tengo que entregar el carro que me están rentando porque no quiero que con la goma pueda pasar otras circunstancias peores. Lo que sí tengo certeza es de un boquete que ya somos amigos y todo, o sea, yo lo tengo que coger todos los días o por lo menos tratar de esquivarlo porque es justo en dirección, yo estudio derecho, la inter, la escuela de derecho de la interamericana cerca de Plaza Las Américas, mano izquierda está la escuela de derecho y ahí hay un boquete gigantesco, la calle es un poco angosta, o sea que ya yo sé que el boquete está ahí pero no siempre lo puedo esquivar, además que no siempre voy a tener que estar pensando que el boquete existe porque siempre tengo muchas cosas en mi cabeza, lo cual te puedo dar un aproximado, estadística, tres veces en semana lo he tenido que coger y no es un boquete que el carro, no, es un boquete que a todo el mundo le duele aquí adentro, que el ser humano lo siente. El testimonio de Ivonne nos lleva a uno de los grandes problemas, ¿realmente se están reparando los boquetes en Puerto Rico? Y si se está haciendo, lo están haciendo correctamente. Mientras la idea de una unidad que calcule todo lo necesario para reparar bien un hoyo, ¿de qué se nos sirve, verdad? Si no se utiliza el dinero, si no hay recursos o la voluntad de reparar el problema de manera correcta. Pues se debe remover todo lo que está dañado del pavimento, empezando por hacer un corte con una sierra en un hueco que sea más grande que el hueco que está dañado para poder llegar a una superficie que esté estable. Se saca de la superficie todo el asfalto dañado, toda la subbase que esté dañada, hasta poder llegar a una superficie sólida. Si hay que remover la subbase y todo lo que haya que remover de la subbase, hay que reemplazarlo con material nuevo y que sea un material de buena calidad. Lo más importante de la reparación, usando los materiales correctos, es la compactación que se le dé. Hay que compactar el material de la subbase a lo que sea necesario requerido para ese tipo de material. Después se le aplica un material que es emulsificante, que lo que hace es como una pega y un sellador a la subbase, que es un agregado abierto. Y encima se le echa la capa de asfalto nueva, que debe ser con las cualidades necesarias para el tipo de carretera. Así como lo ve. En Puerto Rico, la mayoría de los hoyos en las carreteras se arreglan por la vía rápida. No se hacen reparaciones correctamente, causando que no solo tengamos problemas con estos hoyos en semanas, sino que nuevamente tendremos nuevos hoyos sumándose a la lista. Muchas veces estos hoyos se reparan a la ligera por los municipios. ¿Usted sabe para qué? ¿Sí? Correctamente. Para el voten por yo, el pavimento, el bitumul que le va a traer votos en las elecciones y otras veces simple y sencillamente por salir del paso de una reclamación que hace la comunidad todos los días, todos los días y todos los días. Se repavimentan carreteras completas sobre asfalto, bitumul sobre bitumul, sin arreglar el material base. ¿Y saben qué va a pasar? Ah, eso mismo, que los boquetes van a regresar. ¡Bingo! Según el secretario del DITOP, en Puerto Rico hay disponibles 400 millones de dólares en fondos federales para la reparación de carreteras. El problema es que no se estaban utilizando. ¿Cómo es que estaban los chavos y no se estaban usando? Eso no hace sentido. Mientras esto pasa, ciudadanos se han dado a la tarea de realizar el trabajo que el gobierno no hace, tal y como lo hizo José Erick Díaz de Carolina, quien ha estado tapando hoyos con cemento él mismo para evitar accidentes. El DITOP aplaudió esta gestión del joven y, aunque es digno de admirar, el gobierno no debería estar aplaudiendo esto, sino indignándose de que un joven arriesgue su vida en una vía pública para resolver un bendito problema con cemento cuando el gobierno tiene los fondos federales para arreglar de la manera correcta nuestras carreteras. También nos encontramos con el caso de Cheo Santiago, quien maneja la página de Facebook Adopta un Hoyo. Allí trata con humor y con apoyo de las redes poner su grano de arena. Dimos con Cheo y él nos dijo esto. Bueno, creé la página para poder alertar a las personas en la carretera, mientras manejan, por supuesto, dónde se encuentran los hoyos y los peligros en la carretera, ya que son muy peligrosos y nos hacen mucho daño a los carros como al bolsillo. Comencé en agosto de 2011, comencé con la página de las redes sociales hasta la fecha de hoy. La trabajo yo solo y solamente lo que hago es que incito a las personas a que me hagan llegar fotos con la dirección exacta del lugar para así yo poder hacer público la foto del Hoyo para alertar a las personas, al ciudadano, y también las agencias correspondientes pues tomen cartas en el asunto ya que pueden ver la magnitud del problema del hoyo y pueden localizarlo con la dirección. Me reportan alrededor de 20 a 25 hoyos semanal. Antes duraban meses en taparlos y ahora con la página, con el movimiento Adopta un Hoyo, demoran máximo una semana. Formalmente ninguna agencia de gobierno se ha comunicado con la página directamente para resolver la situación y para trabajar en conjunto. Solamente contestan cuando los tapan y si le corresponde al municipio o le corresponde a otra agencia y no a ellos. Es cuando únicamente ellos hacen acercamiento. Me ha llegado información de que el municipio o el estado no tienen asfalto para trabajar esa zona que está en malas condiciones. Por ejemplo, las carreteras llenas de hoyos o una reparación que se hizo en la carretera. Pues me llegan y me escriben personas y me dicen que no hay asfalto en el municipio si es que le corresponde al municipio o el estado no tiene asfalto suficiente. El estado es el más que se demora en ir a corregir los hoyos en la carretera. Adopta un Hoyo ha sido testigo durante su existencia de las increíbles reparaciones de manera incorrecta que se han hecho en este 100 por 35. Vamos a compartir con ustedes la foto de una alcantarilla hundida. Aquí pueden ver esta alcantarilla que está hundida luego de repavimentar la carretera. Se notificó de su peligrosidad y mire lo que han hecho estos genios de la insuficiencia. ¡La taparon con brea! ¡Papapapam! ¡Increíble! Taparon la alcantarilla con asfalto. Ahora no solo está mal reparado todo este problema que causaría un boquete en varias semanas, sino que si hace falta acceso a esa alcantarilla, hay que romper la carretera mucho más allá de lo que fue el bendito Hoyo. Mire ahora este otro ejemplo. Esta vez en Caguas, la misma situación. Ahora la ve y ahora no la ve. ¡Milagro! Tapadita la alcantarilla. Este que hemos compartido con ustedes o estas fotografías que hemos compartido con ustedes son algunos de varios casos que tenemos evidencia. En fin, el país tiene los fondos federales, tiene las herramientas para hacer un buen servicio. A usted, a mí, que somos contribuyentes, pero al final del día, simple y sencillamente, de una manera inexplicable, los desperdiciamos. Lo que nos trae el problema de qué hace usted cuando su automóvil ya cayó en el boquete y dañó su vehículo. ¿Sabía usted que hay un proceso de reclamación? ¿Usted se le explotó alguna goma por los boquetes de la carretera? No, he cogido boquetes en la carretera, pero no he tenido que no se han explotado. A mí se me explotó. A mí se me explotó. Como que corriendo la carretera, cogí el hoyo y el aro se dobló. ¿Unas cuantas veces? Oh, sí. Eso es que tengo que ir para aquí, para allá, y para aquí, para allá. ¿Y lo ha reclamado a carretera? No. 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 ¿Y ha reclamado en las carreteras para que les reembolsen el dinero? Porque voy para el trabajo y voy a perder más dinero yendo para allá. Y me dicen que eso fue como tres años para resolver como quiera, pues, para que ir. Entre el ajetreo del trabajo, una cosa y la otra, pues, nunca me tomé el tiempo para hacer la gestión. No sabía que se podía reclamar. La realidad es que el proceso de reclamación actual del DITOP es uno tedioso, largo y arcaico, que parecía estar diseñado para que usted simplemente no lo haga, se desaliente en el camino. Conlleva querella con la policía, fotos del hoyo, facturas de las reparaciones. O sea, usted las paga ahora con su dinero y luego, si tiene suerte, se lo reembolsan. Y hay cientos que han tardado más de un año para entonces denegarle el reembolso o no pagarle la reparación por completo. Con nosotros se encuentra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contrera Ponte, quien dio cara. Y eso vale para contestar nuestras interrogantes de la investigación. Y le damos la buena noche, secretario. Bienvenido aquí, ahí está la verdad. Un placer tenerlo aquí. Buenas noches, Normando, y buenas noches a todo el público de aquí, está la verdad. Bueno, vamos a hablar un poco y comencemos con lo que esta investigación nuestra ha encontrado. ¿Dónde está la guagua Path Runner que costó un millón de dólares? Mira, la guagua ahora mismo está pendiente a reparaciones. Lleva como dos meses dañada. Así que es un equipo sofisticado que tiene un montón de sensores. Hemos contactado, ¿verdad?, algunos mecánicos, pero hay gente que no se atreve por la complejidad, pero se está trabajando buscando cómo... Ok, pero secretario, costó un millón de dólares, ¿no? Costó... Sí, tengo entendido. O sea, la guagua se compró hace ya varios años, no es que se compró ahora. Vamos a eso, porque yo quiero que usted me explique. Porque nos enteramos, o sea, anunció públicamente en marzo de este año, marzo 16, si la fecha no recuerdo, o no me falla la memoria, que se anunció de la existencia de este vehículo. Y hace dos meses que está dañado. La guagua, anunciamos la existencia, pero la guagua existía. ¿Desde cuándo, secretario? Desde el 2014. ¿2014? Y eso se indicó en el momento de la entrevista. Lo que sucede es que nosotros estábamos indicando que la estábamos usando, los mismos estudios que realiza la guagua, que hace unos recorridos por ciertas vías para detectar los defectos. Pues con esos estudios que se produjeron durante este tiempo con la guagua, pues de ahí se determinó una lista de carreteras con prioridades. Se pudo separar, ¿verdad? Este tramo está peor que este, este está bueno. Pero secretario, perdone que yo le interrumpa un segundo. O sea, desde el 2014, yo sé que usted no era secretario, pero ¿será el secreto mejor guardado del Departamento de Transportación y Horas Públicas? Porque nadie lo vio, nadie sabía esa guagua hasta que usted el 16 de marzo la presentó. Pues mira, yo no te puedo decir, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? No lo habían presentado anteriormente. La realidad... No es que nadie lo vio, o sea, ¿y qué carreteras trabajó? No, es que la guagua tú la ves y no es una guagua que, ¿sabes? Que parezca una nave espacial, una guagua más o menos regular. Yo te puedo decir que yo, Carlos Contreras, desde que yo estudiaba en Mayagüez en el 1991, 92, yo vi la guagua que había en esa época en el Departamento. La Autoridad de Carreteras siempre ha tenido vehículos para eso, por lo menos desde los 90. Y nosotros tenemos la foto porque la encontramos, o sea, no será una nave espacial, pero es una guagua que no pasa desapercibida, llama la atención porque es una guagua poco común. Sí, pero la guagua pasa, como los demás vehículos, a 55 millas, 60 millas por la carretera. Pero nosotros conseguimos hace apenas unos días, y tenemos los visuales de esta guagua, y no le estaban haciendo nada, estaba allí, en un estacionamiento para la detenida, esperando. Esperando, esperando a conseguir el taller que pueda trabajar. Y en estos momentos, secretario, para beneficio suyo, estamos pasando el video donde está la guagua, que se puede ver y que está, pues, detenida allí, esperando que, ¿qué encuentran? Esperando conseguir un mecánico que se atreva, ¿verdad?, que esté disponible y que esté capacitado para repararla. ¿Por qué no existe un mecánico con los conocimientos dentro del Departamento de Transporte de Ciudad de las Públicas? No, acuérdate que no es, o sea, yo no puedo tener un mecánico full time que sea especialista en este tipo de vehículos, ¿sabes? No sería, ¿verdad?, lo costo eficiente, no creo que sea lo que quiera el pueblo de Puerto Rico, que yo tenga un mecánico todo el tiempo allí en stand-by, en la autoridad, para repararle la guagua. Pero, o sea, ¿quiere un equipo sin conocer que alguien en Puerto Rico o algún perito que se pueda viajar de la Florida o alguien que tenga el conocimiento de esta guagua, secretario? Se va a conseguir el perito. Pero se va a conseguir, costó un millón de pesos y está ahí en este pecho, secretario. Pero se va a reparar, se va a reparar la guagua y estará. Yo te puedo decir que ahora mismo, ya nosotros, con los datos que se sacaron anteriormente, ya estamos desarrollando la serie de proyectos con unas prioridades de dónde es que se va a invertir el dinero federal que estamos, ¿verdad?, que se asigna a Puerto Rico. Las personas que nos están viendo que sufren los benditos hoyos, que caen, que se les dañan los aros de la goma, que a veces sufren accidentes de tránsito porque caen en un hoyo, ven como que no se actúa con la ligereza que se necesita para atender la gravedad de las carreteras en Puerto Rico. Y entonces se hace una inversión en una guagua de casi un millón de dólares y está durmiendo el sueño de los justos que se supone que trabaje, que recorte y que tape, que arregle estos hoyos de una manera correcta. No, 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 vamos a corregirlo. Esta guagua no tapa hoyos, no se para. Los identifica, los escanea. Y ese inventario lo tenemos. Y claro, es un inventario que tú progresivamente tú tienes que volver a pasar para ver y decir, mira, esta carretera la visitamos hace un año y ha deteriorado de esta otra manera. Así que está deteriorando más acelerado de lo que esperábamos. Ahora yo le pregunto, secretario, ¿hay personal adiestrado para esta unidad? Para operarla, sí, tenemos un personal adiestrado que es de los mismos, del personal que operaba la guagua anteriormente, la ARAM. O sea, son personal técnico de la autoridad que ha recibido el entrenamiento. Ya que la guagua no está en funciones, ¿qué hacen esas personas? Bueno, ellos pueden trabajarte, ¿verdad? Por ejemplo, en el procesamiento de datos, porque tampoco es que la guagua viene y te saca los datos, ¿sabes? La guagua no es que está todos los días, a todas horas corriendo. Hay un trabajo que es el procesamiento. Digamos que la guagua es el laboratorio, como cuando tú vas a hacer telesamen médico, pero luego de esto, pues tú tienes que trabajar también de qué es lo que vas a hacer con esos resultados. Sí, porque nosotros hemos establecido aquí, o sea, para beneficio, o sea, lo que hace la guagua es identificar más o menos los parámetros en los cuales se tiene que trabajar. Esto es como si, para darle una explicación sencilla, como si fuera una carie, que usted tiene que limpiar el área para remover el área de la podedumbre donde está la situación del diente. Esto lo escanea, las personas lo trabajan y entonces se rellenan para taparlo de la manera correcta. Eso sería un ejemplo utilizando el dentista, pero las carreteras, una analogía. Es correcto, o sea, ella te va a dar datos, ella te va a decir las distintas condiciones de la carretera y los defectos que se encuentran allí. Pero el problema es que al no usarla, estamos ciegos prácticamente y estamos tapando los hoyos de la manera incorrecta en que se está haciendo ahora, que se tapa un hoyo y a los pocos meses vuelve a salir más grande. No, porque los datos ya los tenemos. Los proyectos que vamos a trabajar ahora no es con los datos que yo sacara hoy o la semana pasada, son datos históricos que ya tenemos de las carreteras. Y la realidad, yo quisiera que las carreteras estuvieran en buenas condiciones y que el vehículo me identificara. Mira, hoy encontramos esto y lo tapáramos mañana. Secretario, pero usted me dice a mí que aquí los hoyos se tapan de manera correcta. Pero si aquí se tapa un hoyo y a los pocos meses las personas me están viendo, van y está el hoyo hasta más grande. Es que vamos a hablar, Caro. Hay dos funciones. Una es el bacheo y una es la reconstrucción. El Departamento de Transportación y Obras Públicas trabaja la parte del mantenimiento, lo que es el bacheo. Y ciertamente tú haces el bacheo en ocasiones para la comodidad o no temporera esperando un proyecto de reconstrucción. La autoridad carretera, ya el dinero que recibe de Fondo Federal es para reconstrucción y rehabilitación de carretera. ¿Cuánto se recibe aproximadamente? Son unos 138 millones de dólares anuales que entonces van a proyectos. No todo va a reparación, a reconstrucción de carretera. Hay unas partes que son para los estudios, diseños, pero va una gran cantidad de dinero para la parte de construcción de carreteras. Y ahora hemos puesto como prioridad el asunto de la seguridad que se ha creado por la condición de las carreteras. Nosotros heredamos las carreteras en la peor condición que han estado en la historia de Puerto Rico. Aquí están, se han tapado alcantarillas cuando repavimentan. ¿Cómo es posible explicar eso? Esa no es la repavimentación de, digamos, ni de obras públicas, ni de la autoridad carretera. Otro dato... ¿Quién hace esa chapucería entonces? Los municipios. Porque aquí los municipios también hacen de buena fe muchas labores. Lo sé y nos ayudan. Yo me he reunido con varios alcaldes que nos han estado dando la mano. Pero todo el mundo piensa que todas las carreteras pertenecen al gobierno. La realidad en Puerto Rico hay 24 mil y pico de kilómetros de carretera. Y al Estado, entiéndase, el Departamento de Transportación y Obras Públicas o la Autoridad de Carreteras, que es dueña de las autopistas, al Estado solamente tiene 8.105 kilómetros de carretera. Dos terceras partes de las carreteras de Puerto Rico pertenecen a los municipios, no al Estado. Y lo hacen mal entonces. Yo sé que usted es diplomático, pero lo hacen en buena fe y demás. Pero aquí entonces por buscar votos realizan estas repavimentaciones que están tapando hasta alcantarillas como demostramos en la investigación. Eso ocurre en ocasiones y te voy a decir lo que sucede para explicarte, ¿verdad? Porque como te dije, pues más bien ocurre con los municipios. Ellos tienen la situación de que está la alcantarilla y hay que asfaltar. Normalmente tú necesitarías que si vas a subir el nivel del asfalto, tú tienes que subir esa tapa de la alcantarilla. Dado que no tienen la facilidad de subir la tapa, yo lo que deciden es taparlo, la alcantarilla la tapa. Estamos hablando ahora del manhole, no de la de pasar el agua. El manhole no es algo que tú lo tienes que estar abriendo regularmente, es solamente mantenimiento cuando tenga algún problema. Pues ellos lo tapan sabiendo dónde está y el día que necesiten, si es que necesitan acceder a ese manhole, pues entonces van y tienen que sacar el asfalto. Y después, bueno, y lo cubren. Pero la realidad... Secretario, eso en la práctica es lo que debiera ocurrir. Es lo que no ocurre. No, lo que debería ocurrir es subir la tapa completa. Exacto, y nivelar la carretera. Y nivelarlo. Pero es que aquí, ¿por qué no remueven el pavimento viejo? Porque la manera correcta es remover ese pavimento viejo y volver otra vez... El escarificado. Exacto. ¿Y por qué aquí no lo hacen? Entonces aquí lo que hacen es que le echan bitumul sobre bitumul, bitumul sobre bitumul, provocando los problemas que tenemos. En los trabajos que hacemos la autoridad carretera, se saca el pavimento, su hormigón se saca y se lleva al nivel correcto. Muy bien. Secretario, yo sigo estando muy preocupado con la situación esta de que por casi espacio de dos meses esté una unidad que no se pueda conseguir una persona que la repare para que pueda estar en el servicio ante el alto costo que representó en un momento dado. O la inversión, como usted lo quiera ver, de esta guagua. Eso es inaceptable. No, pero la vamos a reparar. No te preocupes. La guagua pronto la vas a ver trabajando nuevamente en la carretera. Secretario, gracias por estar aquí. Aquí, a la orden. Gracias por estar sirviendo con un tostón que tiene. Pero ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo las cosas a veces en palacio andan despacio y donde la premura en estos momentos ante las carreteras del país requieren que todas las herramientas disponibles estén en funcionamiento para que usted tenga la calidad del servicio por el cual cada 15 de abril Raúl Maldonado y otros secretarios de Hacienda le piden que usted contribuya y le digan con una sonrisa en Hacienda para servirle. Y el servicio que usted recibe de los otros sectores del gobierno ¿cuáles son? Que usted haga la evaluación en su residencia. Y ahí está la verdad. Hace unos meses un estudio en la Universidad de Alberta en Canadá reveló impactante información sobre cuánta orina había en una piscina y a qué se exponen las personas al meterse en ella. Algunos de los datos más impresionantes fueron que luego de observar por tres semanas 30 piscinas en una piscina de 219 galones 19 galones de ella serían de orina. Impresionante, ¿no? Además que los jacuzzis en los hoteles tenían mayor concentración y que un 19% de los nadadores aceptó haber orinado en las piscinas. Y esto solo son estos 19%. O sea, usted simple y sencillamente súmele determinado por ciento de los que lo hicieron y dijeron yo, muchachos, yo no hago eso. Este estudio me llamó la atención y me puso a pensar qué está haciendo el Departamento de Salud sobre todo esto. Nos dimos a la tarea y nuestro equipo investigó. Puerto Rico es una isla tropical y uno de los pasatiempos favoritos, en especial en este verano, es ir a una piscina, ya sea la de una casa, la de un hotel, la de condominios. Total, el puertorriqueño disfruta de todas ellas. Pero algo que quien las usa no ve es el mantenimiento de estas piscinas. Esta puede ser la diferencia entre pasar un buen rato con la familia o una enfermedad. Pero realmente te puedes enfermar en una piscina. Normando, realmente hay tanta orina. Hay otros elementos envueltos en ella. Para contestarnos sobre todo este particular, hablamos con el infectólogo Félix Ruiz y esto fue lo que nos dijo. Cuando el agua se contamina con alguna secreción humana, pues obviamente nosotros adquirimos el agente infeccioso. Lo adquirimos a través de la boca, que es lo más común, a través de la piel, a través de las vías respiratorias o a través de orificios como los oídos. Y dependiendo de la entrada de ese organismo, pues va a ser el cuadro clínico. Y estamos hablando de que una vez uno se expone a un agente infeccioso, pues va a desarrollar cuadros respiratorios, tos, producción de esputos, cuadros gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, infecciones en piel o de heridas que tenga el paciente en ese momento, infecciones de oído o de las vías respiratorias altas. Lo más contaminante que tenemos nosotros para exponer a otras personas a través del agua, que es el método ideal, es uno de los medios específicos y exquisitos que usan los agentes infecciosos para propagarse, porque puede contener más de un agente, le da ciertas condiciones para que se multipliquen y a la misma vez pues se puede mover de distancia a distancia de una forma fácil. Lo peor que puede caer en un cuerpo de agua que va a ser utilizado para bañarse es excreta. Cada persona que se introduzca en un cuerpo de agua pues está inmediatamente diluyendo punto catorce gramos de excreta inmediatamente entra. Esto se duplica, triplica o cuatriplica si la persona tiene diarreas. De ahí la importancia de que las personas con diarreas no se sumeran en aguas recreacionales. ¿Cómo es? Punto catorce por ciento discreta por persona inmediatamente al entrar al agua. En una piscina repleta ¿cuánto sumaría? Imagine si esta piscina no se le ha dado el mantenimiento de manera correcta. Una sola persona enferma es suficiente para infectar por completo el cuerpo de agua. De hecho hemos recibido información que aquí en Puerto Rico uno de los dolores de cabeza de todo el departamento de salud ambiental son los famosos chorritos porque muchos menores e infantes entran hasta con sus pampers con los pañales desechables y ese material en ocasiones se puede vertir a los chorritos y no tiene el sistema para limpiar de manera satisfactoria el agua provocando focos de infección. Nos movimos a hablar con un laboratorio y buscamos respuestas de qué tipo de agentes se pueden encontrar en el agua de manera científica y que pudieran representar para quien se exponga un peligro. los coliformes son indicadores ambientales dentro de los coliformes se encuentran los microorganismos anaeróbicos aeróbicos facultativos y los vacilos gran negativos los vacilos gran negativos son las bacterias como la Escherichia coli que en el caso de indicador ambiental es el patógeno en el caso de los coliformes es importante señalar que ellos están en las reglamentaciones porque son indicadores son de tanta abundancia en la naturaleza que su presencia puede ser indicadora de la presencia de otros organismos más peligrosos en el caso de los humanos las bacterias usualmente pueden crear condiciones de gastroenteritis que son condiciones agudas pero se ha habido casos extremos donde personas con laceraciones en la piel han sufrido infecciones y algunos hasta la muerte. Con una amenaza así el mantenimiento es algo imprescindible en las piscinas públicas se contratan técnicos de limpieza para ellas o como ellos mismos se hacen llamar piscineros hablamos con uno certificado como CPO para que nos explique cuál debe ser el mantenimiento a una piscina pública y si realmente se está dando el mantenimiento correcto aquí en Puerto Rico. El uso o la manera del mantenimiento depende mucho básicamente de la temperatura del agua o sea si coge mucho sol y cuántas personas utilizan la piscina básicamente no hay algo general porque una piscina o un hotel puede limpiarse diariamente o requerir que se limpie diariamente como también un condominio puede ser hasta dos veces por semana básicamente lo que indica más viene siendo la frecuencia con la que se usa y la temperatura del agua limpiarla en sí son varias cosas porque si fuéramos a hablar como tal lo que es materia en sí pues básicamente sería lo que todo el mundo ve que viene siendo pues el polvo el sucio las hojas por decir así pero ya es como tal si nos vamos a lo que es desinfección en sí pues ya básicamente es la química que ya ahí sí pues son varios químicos como tal que aproximadamente de cinco a seis químicos que son los que uno verifica siempre. Pero eso le trae entonces la pregunta ¿quienes limpian las piscinas están regulados de alguna manera? No tiene ningún tipo de regulación hace un tiempo atrás se trató de regular a una persona pero básicamente lo que trató fue hacer este sistema de las uniones de los unionados que era como todo el mundo darle una comisión a él que al principio empezó como si fuera como preocupándose por el negocio pero después se vio que realmente lo que quería era lucrarse. Si no existen regulaciones para los piscineros significa que cualquiera sin tener ningún conocimiento de cómo hacerlo correctamente puede dar el mantenimiento de manera fraudulenta y exponer a niños y adultos a contraer enfermedades. Esto es una irresponsabilidad de estas personas y de quienes los contratan pero ahora vea esto conseguimos el reglamento general de salud ambiental del gobierno de Puerto Rico y miren lo que establece con respecto a las piscinas tenemos esta gráfica que presenta los requisitos operacionales para abastos de agua donde se establecen diferentes criterios como los niveles de pH cloro y otros en el agua especifica lo siguiente que el agua de la piscina se mantendrá libre de bacterias que los pisos y las paredes de las piscinas o de las duchas se limpiarán diariamente de las duchas diariamente escucho bien los pisos y las aceras de las piscinas se lavarán diariamente con cepillo eso se está haciendo usted ve a diario que se limpien a cepillo ahora mire donde se habla sobre la frecuencia de la toma de muestras análisis bacteriológicos para presencia de vacilos y coliformes una vez al mes el análisis para determinar pH y desinfectante en el agua se hará en la mañana al menos una vez durante la tarde y en intérvalos que no pasen de cuatro horas mientras la piscina está abierta yo le pregunto a usted cuando ha ido a una piscina de estas de lugares públicos de hoteles o donde vive en un apartamento o donde va a vacacionar ha visto usted que cada cuatro horas se hagan muestras han hecho estudios del agua una vez al mes vamos vacían la piscina cada seis meses a lo mejor usted que vive en un complejo de apartamentos sepa usted que este reglamento exige que se lleven récords detallados con todo esto que les presenté y estén de manera accesible para usted con esos datos y un sinnúmero de exigencias más para evitar que los agentes de infección se acumulen para aclararnos que está haciendo actualmente el departamento de salud sobre el mantenimiento correcto a las piscinas comerciales o públicas nos acompaña Mayra Toro secretaria auxiliar de salud ambiental que gentilmente está aquí con nosotros saludos y bienvenida buenas noches gracias hemos visto un reglamento riguroso por la calle del medio velando por la protección de la salud y eso está fantástico mis dudas están y aquí es que yo quiero hablar con usted sobre el cumplimiento sobre el monitoreo para que ese cumplimiento se haga y que usted nos puede decir sobre ese asunto pues muy bien como bien has mencionado antes Normando el reglamento establece que se tienen que tomar una serie de muestras se tienen que llevar unos récords muy rigurosos unas bitácoras donde se evidencia cada cuánto tiempo se han tomado las medidas para medir el pH o con alcalina está la piscina a su vez el muestreo mensual que se tiene que llevar a cabo a través de un laboratorio debidamente certificado cuando nosotros hacemos la visita esas bitácoras se solicitan y procedemos a corroborarlas ok vamos a eso las bitácoras la tienen que hacer la entidad que rige o vela la piscina no el departamento de salud no es el dueño de la facilidad o la entidad como tú bien has dicho que opera o administra esa piscina ok ustedes lo que hacen entonces es un rol de fiscalización correctamente fantástico hay personal para hacer esa fiscalización si nosotros tenemos inspectores y se hacen periódicamente unas visitas al azar porque a pesar de que la facilidad hace sus muestreos de cumplimiento nosotros también llevamos a cabo unos muestreos que son de fiscalización o sea ustedes van y hacen el muestreo porque a eso iba mi pregunta llegó el inspector y pide el libro en mi pueblo y en el suyo dicen que el papel aguanta todo lo que le ponen como yo corroboro que en efecto la buena voluntad de las personas o lo que parece en la bitácora es la información correcta precisamente porque nosotros llevamos a cabo un muestreo que maneja totalmente el departamento de salud y la muestra se analiza en las mismas facilidades del departamento de salud tienen un laboratorio para esto correcto porque yo estuve buscando laboratorios para hacer una muestra aquí y en este país bien difícil prácticamente no encontré una institución que tuviera todos los aditamentos y me mencionaron que incluso había que enviarlo a Estados Unidos eso no es correcto en Puerto Rico hay varios laboratorios que están debidamente certificados y capacitados para hacer estas tomas de muestras que inclusive son también fiscalizados por el departamento de salud y los que están aquí operando cada examen o demás sale 450 dólares la muestra eso es correcto no es nada barato también eso es correcto ustedes encuentran que cumplen en la mayoría te podremos decir que sí en la mayoría sí cuál es la excepción como bien has mencionado hay facilidades donde no se son rigurosos con el mantenimiento de la piscina entiéndase la aplicación de los químicos el tomar las muestras para garantizar que se está dosificando correctamente la piscina en qué tipo de instalación estaremos hablando de piscinas municipales estamos hablando de piscinas de hoteles estamos hablando de piscinas de condominio de qué tipo de piscinas estamos hablando que incurren en esta irregularidad es indistintivo la única manera que nosotros podemos corroborar si se está haciendo correctamente es a través de nuestra visita sorpresa para tomar esa muestra de eficaz ¿qué cantidad de multas mal tasado pudiera estar emitiendo su departamento mensualmente? ok eso depende nosotros tenemos que ir conforme al reglamento de procedimientos administrativos uniformes a un proceso de vista administrativa debidamente documentado con la evidencia de que no se ha cumplido que los muestros están fuera de norma de parámetros que son consistentes y un oficial administrador luego de evaluar toda la evidencia entonces determina cómo va a imponer la multa y la cantidad de la multa ¿cómo yo ciudadano me entero que la piscina que yo voy a visitar en el Hotel Mastal o en el parque acuático de tal municipio o de tal pueblo cumple o ha incurrido en violaciones que pudieran poner en riesgo a mis niños a mi familia a mis seres queridos ¿cómo yo obtengo esa información? en primer lugar toda piscina que está operando requiere de una licencia sanitaria y esa licencia sanitaria certifica que ha pasado por un proceso de inspección porque no solamente las muestras hay que verificar que el equipo que se está utilizando para la recirculación del agua para la clorinación está funcionando adecuadamente que es un equipo que está debidamente certificado para llevar a cabo esa función que el personal que está manejando la piscina está certificado y que cumple con los criterios y es conocedor ¿cómo yo puedo ir más allá en esa calidad cuando se descubre de que no hay un reglamento por ejemplo para licenciar a los llamados piscineros todas estas personas que limpian o actúan con las piscinas? bueno en ese aspecto ¿verdad? es un punto muy interesante bien traído de manera responsable y entiendo que sí que es un campo o es una área en la que nosotros pudiésemos colaborar en el aspecto de establecer regulación o fiscalización entiéndase licenciamiento para las personas que llevan a cabo esta tarea vamos a presumir a partir de que la mayoría son personas responsables y serias pero usted sabe que en este país está el chapucero a dos por chavos o sea y también estamos en riesgo de que aquí se expongan personas a este tipo de situación ¿no? eso es correcto por eso le indico sería de sumo beneficio para toda la ciudadanía el que se pudiera establecer algún tipo de fiscalización o regulación para licenciar esta práctica o este ejercicio ¿verdad? o el de empleo ¿han llegado ustedes a cerrar piscinas? sí y las hemos cerrado tuvimos un caso hace aproximadamente como cinco años una facilidad que ya no está en operaciones pero sí la tuvimos que cerrar ¿tienes al medio? ¿cuál fue? si ya no tengo operaciones hace cinco años ¿cuál fue? fue una facilidad que operaba en el municipio de Caguas en el municipio de Caguas un parque acuático tuvimos que cerrarlo porque en aquel momento tenía unas serias situaciones en términos de calidad de agua el abasto de agua no era potable y el reglamento establece que tiene que ser potable una fuerte certificada potable doctora gracias por estar aquí estos minutos de la noche de hoy hablar sobre este asunto que es más que relevante porque estamos prácticamente terminando de lo que es el verano donde muchas de estos cuerpos de agua se han estado utilizando se van a continuar utilizando y nosotros tenemos que crear conciencia crear conciencia desde el aspecto personal en que usted mire no sea cerdo no haga necesidades fisiológicas en la piscina porque está exponiendo a otras personas a unos peligros que pudieran incluso propagar algún tipo de plaga o de problema de salud en Puerto Rico número dos hemos descubierto que hay un campo que se tiene que atender mediante legislación así que los muchachos que están allí en la asamblea legislativa tienen trabajo que a veces se nos entretienen con otras cosas para meterle la mano al bolsillo ahí tienen ustedes señoras y señores un elemento donde pueden velar por la salud del pueblo y trabajar con una reglamentación que vele con la salud ambiental con la salud de los ciudadanos y que pueda establecer unos parámetros mínimos para que los piscineros trabajen con ciertos parámetros de calidad en beneficio suyo y mío y ahí está la verdad regresamos en breve muchos de ustedes recordarán hace algunos programas de ahí está la verdad donde tuvimos la oportunidad de compartir con el yerberito que a base de remedios naturales particularmente de plantas preparaba unos remedios que en muchas ocasiones funcionaban en diversas condiciones médicas de puertorriqueños y tuvimos la oportunidad de compartir con algunos que dieron testimonio de cómo esos tratamientos funcionaban pues bien ahora en otro punto de la isla en la zona oeste de Puerto Rico otra persona trabaja pero a base de aceites esenciales y usted dirá ¿qué es eso? usted ha escuchado tal vez el aceite del cannabis y todas las propiedades curativas pues no tan solo en el cannabis hay toda una variedad de plantas y de otros artículos que son muy beneficiosos para la salud pero para explicarle un poco sobre esto tenemos ahora a Wilfredo Matías desde Aguadillas Puerto Rico saludo de Añaco pero tú operas en Aguadillas sí en Rincón y Aguadillas bueno también entrego en San Juan y entrega en San Juan toda la isla cuéntame aceites esenciales ¿qué es eso Wilfredo? ok Normando tocaba de mencionar del aceite de cannabis yo quiero aclarar que el aceite de cannabis no se considera un aceite esencial la diferencia es que el aceite esencial es mucho más concentrado más potente y se considera la energía vital de la planta viene siendo como el espíritu de la planta el sistema inmunológico de la planta ok todos estos aceites están basados en plantas todos todos y aquí yo veo toda una variedad cuéntame más o menos cuántas tú tienes aquí ok yo tengo 48 tipos de aceites pero en general tengo más de 100 tipos de aceites esenciales muy bien los que tú consideras que pueden ser más efectivos y que tienes aquí la muestra en la noche ok yo tengo un aceite aquí que yo siempre le llamo a la farmacia ambulante este aceite ¿qué es cuál? el aceite de melaleuca ajá y ese funciona para qué o para qué tú lo recomiendas porque obviamente sabemos que aquí siempre usted tiene que tener una consulta con el doctor ¿no? sí siempre ¿verdad? usted siempre va a consultar con su médico pero quiero recargar ¿verdad? que los aceites esenciales han sido utilizados por miles de años por ejemplo los egipcios los utilizaban para preservar los cuerpos ya que son uno de los antioxidantes más potentes que existen en el planeta entonces hablando del aceite de chichui yo siempre tengo que empezar desde la cabeza hasta los pies porque son tantas las propiedades que tiene para que no se me quede ninguna por ejemplo sirve para la caspa sirve para los piojos sirve para infecciones de los oídos sirve para las aptas bucales para las encías inflamadas e infectadas sirve para el dolor de muela para la culebrilla para el hongo de la uña pie de arleta infecciones urinarias infecciones vaginales poderoso triple antibiótico todo tiene una ciencia todo tiene un equilibrio pero aquí está disponible este otro tipo de alternativa para que usted lo combine obviamente esto no sustituye lo que es la medicina tradicional pero puede ser un excelente complemento muy bien gracias Wilfredo un placer gracias por estar aquí y ya lo saben ahí tienen otra alternativa algo curioso y dentro de toda esta moda natural que está ropando no tan solo a Puerto Rico sino que a todo el mundo y ahí está la verdad conéctate a nuestras redes sociales en Facebook Instagram y Twitter para que seas parte de Ahí está la verdad Un variado menú para cerrar el programa en esta edición de julio nos esperamos en agosto gracias por el fiel testimonio de su sintonía buenas noches Puerto Rico